Yo he visto la jugada y no era fácil de pasar este balón. Es claro que era muy complicado, no tenía espacio. Creo que al final ha tomado la decisión justa de intentar demarcar, como ha dicho muchas veces. Entonces no necesito hablar con él de esto. Él sabe, como toda la plantilla, sabe muy bien que cuando hay la posibilidad de pasar, tiene que pasarla. Pero en ese sentido creo que Bell ha tomado la decisión justa porque no tenía el espacio para hacerlo. Primero, yo no pienso que es un jugador individualista, es un jugador que se ha incorporado muy bien el año pasado. Es un jugador que tiene esta presión, creo que es una presión positiva porque ha marcado tres goles en cuatro de las finales que hemos jugado. Entonces, mañana va a jugar.